Bueno, vamos a los temas que nos convocan generalmente a esta hora en profundidad para conversar porque tras el encendido de bengalas y fuegos artificiales la Intendencia optó por disminuir el aforo del Estadio Universal de 31 a 30.000 personas en medio de este panorama. Durante el martes también asumió el nuevo jefe del Plan Estadio Seguro, José Roa. Esta nueva etapa del Plan Estadio Seguro podría comenzar con un cambio en el nombre del programa y continuar con las modificaciones de algunas normas instauradas en la etapa de Cristian Barra. De igual manera, el registro de los hinchas que lleguen al estadio, por ejemplo, seguirá siendo bastante exhaustivo y con distinción. En Colo-Colo están conscientes del problema que pueden acarrear las bengalas y también los fuegos de artificio. Queremos conversar con este tema importante acá sobre los cambios del Plan Estadio Seguro y para ello nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas David Rososky. Él es ex coordinador de seguridad pública de la región metropolitana, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, que tiene una visión bastante particular. David, bienvenido acá al programa. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo has visto tú este nuevo aire que se le está dando o este nuevo giro que se le está dando también al Plan Estadio Seguro con la designación de nuevas autoridades? También se ha anunciado este cambio en el aforo del Estadio Monumental. Hubo un hecho noticioso que escapó de lo deportivo el día domingo, que fue estos fuegos de artificio. ¿Cómo lo ven? A ver, lo vemos primero que es una política de Estado, por lo tanto el nuevo gobierno tiene que hacerse cargo de esto también. Y lo veo principalmente con una preocupación en poder enfocar lo que siempre se quiso, que es devolver la seguridad a la familia y a los hinchas que van a un centro deportivo. Es la idea de ir a un estadio de fútbol. Exactamente. Ahora, hemos sabido que ha ido creciendo el público. Yo diría que en los últimos, 2012-2013, creció en un poquito más de un 9% la cantidad de hinchas y de familia que ha ido al estadio en la primera división. Algo así, más o menos de 794.000 espectadores fueron en el 2013 versus 730.000 en el 2012. Perfecto. Hay información importante que tiene que ver justamente con lo que pasó el domingo. Coincide también con este cambio de gobierno. ¿Se relajaron las medidas a juicio de ustedes? No, no. La verdad que no se han relajado las medidas. Lo que pasó el 15 de marzo es que Carabineros salió del coliseo del estadio, salió de la revisión que se produce al ingreso. Es que coincide. Por eso te digo. Sí, coincide un poco porque el plan hasta el 15 de marzo estaba en una marcha blanca, que es lo que nosotros vimos el año pasado y a principios de este año. Pero los clubes, y sobre todo los clubes grandes, hablemos de los cinco clubes más importantes, no han relajado en nada sus medidas de seguridad. Siguen teniendo muchos guardias, que es más o menos, dependiendo del partido, es uno por cada 150 personas. Por eso en el partido del domingo el aforo era aproximadamente 40.000 y habían 270 guardias solicitados y el club Colo Colo fue con más gente, incluso con más guardias. ¿Es una buena medida que Carabineros abandone, de cierta manera, en su presencia física, el resguardo de la gente dentro de los estadios? A ver, quiero agregar algo. No es que Carabineros haya salido de los estadios. Lo que pasó y lo que pasa hoy día es que Carabineros salió del coliseo, es decir, de la parte donde está el público y de la cancha. Ellos están en el perímetro, en la calle. En el perímetro, en la calle y al interior también de las rejas del estadio. Lo que pasa hoy día para que Carabineros ingrese a detener a alguien o a hacer algún tipo de trabajo en las galerías o en la cancha es por solicitud del jefe de seguridad del recinto. Y antes era resorte de ellos. Resorte de ellos, en el fondo ingresar. Y por eso se ha producido este cambio. Por ejemplo, si vemos cuando la gente ingresa al estadio, antiguamente era revisado por guardias y por Carabineros. Hoy día ya son revisados netamente solamente por guardias. Es que uno no entendía mucho, David, porque fíjate que Carabineros es una fuerza pública. Se entiende históricamente. Los Carabineros han estado ahí donde vemos, en los estadios, en medio de la barra. Pero a la larga de esto es un espectáculo de privados. Entonces también muchas veces, y como periodistas, nosotros nos ha tocado informar de marchas, de un partido de alta convocatoria, de un concierto. Este fin de semana, por ejemplo, es Lollapalooza en el Parque Ujía. Entonces los Carabineros, había un momento que no daban abasto. ¿Se hizo esos estudios? ¿Se habló con la institución? ¿Cómo lo tomaron ellos? Mira, el Carabineros ha ido disminuyendo la dotación de personal que han ido a los estadios. En comparación con años anteriores, te podría decir que un poquito más de la mitad. Pero eso ha ido acompañado a mayores guardias y mayores inversiones en tecnología que han hecho los clubes en los distintos estadios de Chile. ¿Hay alguna relación entre la violencia y el famoso bombo, los lienzos? Ustedes pudieron notar una disminución porque ha sido también el principal foco de críticas. Y muchos dicen, ahora hay cambio de gobierno, cambian el jefe del plan estadio de seguro, ahora es José Roa, y van a volver los bombos a los estadios. ¿Es factible eso? La verdad que más que el tema de los bombos, es el tema de fondos de seguridad. ¿Y qué trae los bombos? Trae una organización, trae barristas, trae desorden, trae un líder, y eso es un poco lo que el plan está intentando en el fondo, a no tener eso. Es decir, que vaya la familia, que vayan los hinchas, pero que no hayan organizaciones detrás de estos temas. ¿Y ha tenido resultados? Ha tenido resultados, sí. Ha sido muy criticado el tema de los bombos, ha sido muy criticado el tema de los lienzos, pero por seguridad y por organización, yo por lo menos soy convencido que eso ha sido bueno. Ahora, los bombos, por ejemplo tenemos el Club Magallanes. ¿Con la bandita? Con la bandita. Hay excepciones siempre que uno puede hacer. Ellos son organizados, cada vez que el club solicita autorización para poder hacer un partido de fútbol, porque al final estos son eventos privados. Y el dueño del evento es el club de fútbol que organiza el evento. Entonces, ellos solicitan y la intendencia correspondiente autoriza, en el fondo, a quien entre la banda. David, tú eres uno de los impulsores del tema de la seguridad en los estadios. Fuiste encargado de seguridad nacional de la fiscalía. Se te ha pedido la... Coordinador Regional de Seguridad Pública. Coordinador Regional de Seguridad Pública. Sí, la región metropolitana. Eso mismo, dependiente del Ministerio de... De la subsecretaría. De la subsecretaría de prevención del delito, donde estaba Cristóbal Lira. Exactamente. Se le ha pedido la opinión a ustedes del trabajo que se hizo durante los meses anteriores, lineamientos. Usted comenzaba la entrevista diciendo que esto tenía que ser una política de Estado. Entonces, también todo lo que se construyó meses atrás debería servir para los meses que vienen, sobre todo en temas tan sensibles como son las barras, el identificar comportamientos, personajes, líderes. Sí, mira, a nivel de intendencia no, pero sí a nivel de Plan Nacional de Estadio Seguro, sí han habido algunas coordinaciones y traspaso de información. Perfecto. ¿Qué falta entonces también para... o qué quedó por construir? Mira, quedó por construir que en el fondo hasta el 15 era marcha blanca. Ya. Hoy día ya la ley está aplicada, el reglamento está aplicado, y falta como toda ley, como toda estructura, hay que amoldarlo y hay que trabajarlo. Hay cosas que hay que cambiar. Ejemplo, hoy día no está normado qué instrumento o qué uniforme tiene que ocupar el guardia, si está en la cancha, si está en galería, si está en la entrada, eso todavía no está normado. Y eso tiene que ya estar normado. Tampoco los clubes y las empresas privadas que dan el servicio de guardia para los estadios, tampoco tienen una malla curricular. El OSD está preparando y le está entregando a la NFP una malla curricular para que los guardias estén mejor preparados para poder estar dentro de un estadio. Mira, hoy día en cada partido de fútbol de alta convocatoria tenemos guardias heridos. Y eso no puede ser. Y eso pasa porque ellos están hoy día con un chaleco reflectante y eso es todo lo que tienen. ¿Y cuál sería el implemento ideal para un guardia de seguridad? En estas imágenes que veíamos recién, porque la barra brava, son verdaderas masas humanas moviéndose con gente bastante exaltada, se podría decirlo menos. Entonces, ¿qué puede hacer uno o diez guardias de seguridad si carabineros, y son carabineros de fuerzas especiales los que estaban ahí, poco podían hacer? Ese es el cuestionamiento que uno se hace. O sea, si carabineros con fuerzas especiales eran sobrepasados muchas veces, ¿qué puede hacer un guardia de una empresa privada? Mira, primero el guardia tiene que hacer, y va a entrar el tiro de eso, pero el público tiene que entender a dónde está. El público tiene que entender que es un tema deportivo, que está bien, cada uno tiene su equipo de fútbol o es hincha de algún equipo. Sí, David, pero lo que usted me dice es lo ideal. No, es lo ideal, por eso. Eso es lo principal, devolver la seguridad. Ahora, los guardias tienen que estar mejor preparados, tienen que estar mejor dotados, con un uniforme adecuado. ¿Por qué fuerzas especiales, si por ejemplo ocupa casco, y ocupa un protector en las piernas, los brazos y un escudo, ¿por qué un guardia no lo puede ocupar? O sea, lo ideal sería ponerle también protección a los guardias. Protección a los guardias porque sabemos que los hinchas, los barristas, sacan palos de algún lugar o ingresan armas, cuchillos que son revisados, pero que igual ingresan. Y ellos tienen que estar protegidos. ¿Cómo lo han tomado? ¿Qué tan cerca estamos de ver a un guardia con este implemento más fornido, se podría decir? Yo sé que a principio de marzo el OS10, que es el ente que organiza a los guardias privados, estaba terminando un instrumento, un documento, donde señalaba cómo tenía que estar vestido el guardia. Incluso más, hoy día existe una sola clasificación de guardia privado. Que puede ser el guardia del estadio o el nochero de una empresa. Exacto, o el del supermercado. Y lo que está haciendo el OS10 es también separar, tener tres tipos de guardia. El guardia de una empresa tradicional, el guardia de un evento masivo y el guardia de un estadio, que son especialidades distintas. ¿Y eso tendría que pasar por una reforma a la ley? No, no, no. Eso es un reglamento del OS10. Y el mismo reglamento que hizo. Antiguamente una persona, para ser guardia, tenía que pertenecer a una empresa. Hoy día cualquier ciudadano, haciendo el curso, obviamente teniendo la documentación necesaria, papel de antecedentes y otros más, puede ser guardia. Hoy día la credencial ya es personal, no es de la empresa. David, usted habló de dotar de una vestimenta especial a los guardias. También sería algún bastón, algún tipo de esposa. Sabemos que un guardia de seguridad no puede detener, sino que retener, hasta que llegue la fuerza pública. ¿Cómo sería también la implementación de los accesorios? Porque estamos hablando de la defensa, pero ¿con qué se enfrentan a...? Yo creo que ellos tienen que tener algún sistema de defensa personal, algún bastón o algo. Sí deberían tener, yo creo, algún sistema de esposas, pueden ser plásticas o las que ocupa Carabinero. Pero tienen que estar uniformados y con capacitación para poder ocupar esta indumentaria que yo espero que luego ya empiece a verse en los estadios. ¿No sería mejor? Muchos hemos tenido la oportunidad de ver estadios en Europa donde son solamente sillas y cada uno está sentadito y en el estadio identifican perfectamente dónde está cierta persona, quién está sentado al lado, cambiar los aforos o hay un tema cultural acá. Como me dice Francisco Martínez, hay un problema cultural, la cosa clara, los chilenos no nos gusta que no impongan leyes, menos en un estadio. Mira, hay partidos en Argentina que van sin visita, solamente locales. Yo creo que eso no, por lo menos acá no, yo creo que está bien que el 5% del público sea del equipo de visita. Hay estadios que son 100% abonados, que también es una muy buena solución porque como tú dices, saber dónde está sentado cada persona. Hay sistemas en tecnología, hoy día que tú puedes entrar al estadio, te sacan una foto en la cara y con las cámaras que también por ley tienen que tener hoy día los estadios, que tienen que grabar todo el coliseo completo, es decir, todo el público. Este software te permite reconocer a cada persona cuando ingresó y a cada persona donde está sentada también. Entonces, es un problema de inversión, sí, es un problema de inversión, pero también es un problema cultural. Perfecto. Para ir cerrando, un resumen de lo que usted dio o de lo que se hizo durante la administración anterior en el plan estadio seguro y qué espera o qué deberíamos ya comenzar a ver en lo que se espera para los próximos días, los lineamientos que quedaron planteados en este tema, de la seguridad de los estadios. Sí, es reforzar y trabajar de la mano con la NFP, reforzar y trabajar de la mano con los clubes, no bajar los aforos porque yo creo que... O sea, lo que se anunció hoy día... Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que reforzar la seguridad de los estadios para que más gente pueda participar de un evento deportivo y eso es por lo menos lo que nosotros tratamos de hacer en la Intendencia hasta el 11 de marzo con los estadios. Es decir, si el estadio monumental, la capacidad máxima, 47.000 están autorizados, y en un evento van y piden 40.000, yo creo que hay que autorizarlo. Pero también hay que exigirle al club, que es el organizador y el dueño del espectáculo, mayores guardias, mayor control, mayor cantidad de supervisores, porque no sirve poner un guardia si no tengo el supervisor, y no sirve tampoco si no tengo un buen jefe de seguridad. A su juicio fue una provocación lo del domingo en el estadio monumental, justamente cuando se produce este cambio. 4...